Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo casco. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Campana. Estoy comiendo como un salvaje. ¿Y se siente fuerte? Como un roble. ¿No me está viendo la musculatura? No. Oiga, ¿seguro que la trajo? ¿Qué cosa? La musculatura. ¿Cómo que se la traje? Sí, no se le habrá quedado en casa. Póngase 20 pesos por esa pregunta. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? A unos ganaderos. Pues llámenlo complicado en ese ganadericito. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rubetindo Caldeiro y Escoviña. ¡Vente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Que Tres Patines nos volvió a estafar, señor juez. No, no, no. No va a aparecer. No, chicos. No empiece. Es que no es verdad. No empiece a discutir. Pero no es verdad. ¡Cállese la boca! Ustedes acusan de estafa a Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor. Oye, el otro, oye, el otro. Oye, el otro nada. ¡Cállese la boca! Procedan a explicarme cómo tuvo lugar esa estafa. Con mucho gusto y fina voluntad, doctor. Pero, ante todo, quiero advertirle que Nananina y yo compramos una finca en la provincia de Camajuey. Y que ahora nos dedicamos a la cría de ganado. ¿Y les va bien en ese negocio? Bueno, doctor. Vamos, hombre, aún no lo sabemos. Porque eso depende de cómo venga la cosecha de terneros, que ya usted sabe que son las matas que producen la fruta llamada bistec. Entonces aún no saben qué tal les irá, ¿verdad? No, porque la cría de ganado es un negocio a largo plazo. Debido a que los terneros demoran mucho en crecer, doctor. Si nuestra salvación sería al contrario algo que los hiciera crecer más a prisa. Bueno, recién, no, pero... Pero si usted, por ejemplo, quiere que un ternero crezca enseguida, hay un sistema muy fácil. ¿Cuál? Póngale herradura de tacón alto y lo veré en... Oye, esto, pero ¿cómo le va a poner herradura de tacón alto a un ternero, chico? Ahora, ahorita usted va a pedir que las vacas se pelen a los italian boys. No, señora, yo sé que las vacas no se pelan a los italian boys. ¿Y cómo se pelan entonces? A los italian boys. Boys. Bueno, dejen el pelado de las vacas. Entonces, rudecino, el inconveniente de ese negocio es lo mucho que demoran en crecer las redes, ¿no es cierto? Tú lo has dicho, tú lo has dicho, sí. ¿Qué tú lo has crecido? Digo, usted lo ha dicho, doctor, perdón. Porque ya usted sabe que el ternero primero se llama Becerro, después Añojo, después Utrero y después Novillo. Exactamente, según va creciendo, tú sabes, va cambiando de nombre. Sobre eso, precisamente, yo hice una vez un pequeño verso, dado a la cuestión de la poesía que yo interpreto, ¿no? Y bastante triste, por cierto. ¿De veras cómo decía ese verso? El versito decía así, oíme eso. Dice, ternerito, ternerito que vives en Camagüey, me das pena, pobrecito. Pues, de acuerdo con la ley, cuando seas mayorcito, en lugar de ternerito habrá que decirte, buey. ¿Y qué le importa? La metamó con sí que va a subir, ¿no? ¿Y qué le importa al ternero que le digan buey tres patines? ¿Cómo no le va a importar, chico? A ver, que te digan, voy a ti para que tú... ¿Eh? Diez pesos de multa por esa manera de razonar. Pero es que... Es que nada. Bueno, sí, pero... Eso no es manera de razonar, porque yo no he sido ternero nunca. Ah, tú naciste buey viejo. ¡No, señor! En fin, el negocio de criar res es un negocio muy lento, ¿verdad? Sí, señor juez, porque las res no suelen tener más que una sola cría. Rara vez tienen dos. No, nada, nena. No hay ninguna res. Que tenga vivijagua, ¿comprende? ¿Cómo vivijagua? Que tenga... Eso es a las matas. ¿Cómo le va a caer a una revivijagua? No, vivijagua, chico. Dos, dos, dos... ¿Eh? No te ríes, chico. No, si nadie se está riendo. Imagua. Ajá, que tenga dos crías. Imagua es eso, chico. Pero, ¿cómo que no, chico? Hay vacas que han tenido dos terneros. Sí, pero cuando una vaca tiene dos terneros, no se llama res. ¿Y cómo se llama entonces? Duplex. Duplex. Ya no es res, es duplex. Ya no es res, es duplex. Yo nunca he oído eso, tres patines. Bueno, porque eso es nuevo, chico. Eso lo aprendí yo en la finca de un amigo mío. Que se dedica a criar ganado cebú. Y tiene una clase de carne, chico. ¿Quién? ¿El ganado cebú? No, no, ese amigo mío. Bueno, pero ven acá, esa carne es bovina. No, ¿qué va a ser bovina, chico? Es una rubia platinada ella. Momento, tres patines. Esa carne es de falda. ¿Cómo no? De falda, de blusa y de todo lo demás, chico. Adiós. Pero ven acá, usted está hablando de una mujer. ¿Y de qué voy a estar hablando yo, chico? ¿De una mate mango? No, pero es que aquí estamos hablando de la cría de reces, no de la cría de rubia. Sí, pero es que mi amigo tiene también una cría de reces muy buena. En el lado de acá de la finca tiene la parte del ganado, que no está criada aún, ¿no? Sino que se está criando. Y en el lado de allá está la criada. La parte criada. No, no, la criada de la finca, que está muy linda también, la mutaca. Cállase la boca, hágame el favor. Es una cría de ella, sí. Se va a callar la boca o le voy a poner una multa. Trigueña de oblicu. ¿Qué se cae? ¿Qué ojo oblicu? De sorprendido, de cortina, ¿no? Trigueña chinada. Sí. De ojo grande, rara. Tú la conoces, chico. ¿Cómo es que voy a conocerla? Es lo que usted me está detallando. La criada de la finca, ¿no es esa? Sí, la criada de la finca, sí. Bueno, bueno, cállese la boca. Siga, Rudecindo, ese es el único problema que tiene usted, ¿verdad? Bueno, doctor, otro problema es el que el ganado comprende. Se enferma de cualquier cosa. Sobre todo si bebe agua que esté contaminada. ¿Y cómo se evita eso, Rudecindo? Pues en los sitios donde el agua ofrezca peligro, hay que colocar un letrero que diga, ¡Ojo! No beber aquí. ¿Y eso para qué? ¿La vaca sabe leer? Bueno, doctor, la mayoría no. Pero hay algunas que deletrean su poquito y se lo avisen a las otras, ¿comprendido? Bueno, bueno, bueno. Señor, ¿y qué hacen ustedes cuando una vaca se enferma? Figúrese, señor juez, la curamos lo mejor que nosotros podemos, pero a veces ni nos enteramos siquiera. Claro que no, chico. La verdad es que en el campo debían poner casa de socorro para la vaca, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Casa de socorro para las vacas? Claro que sí. Sobre ese asunto precisamente tengo yo otro versito muy triste también, ¿no? ¿Qué versito es ese? Es uno que dice, si fíjate, pobrecita la vaquita que cuando se siente mal no puede ir a un hospital a que le den su sopita o su caldo vegetal, sino que sigue solita comiéndose la hierbita que crece en el platanal. Pobrecita la vaquita que se ha ponido fatal. Miren, tres patines. No, no, no. No, 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 no. Estamos en un circo, ¿eh? En primer lugar no se dice. ¡Qué relajo! Sino opuesto. Bueno, chicos, da lo mismo porque la vaca, la vaca no lo sabe eso. All right, pero en segundo lugar, ¿por qué se ha puesto fatal? ¿La vaca no come hierba? Hombre, cuando están sanas, sí, comen hierba, pero enférmate tú y que te pongan a comer malo, a ver qué te pasa. Veinte pesos más de multa. ¿Pero por qué, chico? Tú no puedes enfermarte. Sí, pero lo que no puede es comer hierba. ¿Qué? ¿Te lo tiene prohibido en México? ¡Ciento ochenta días! En fin, Rudecindo, ¿cómo fue la estafa esa? Voy para arriba de usted. Póngale diez pesos de multa por esa parte. Continúe. Muchas gracias, doctor. Nada. Bueno, doctor, pues eso fue que Tres Patines estuvo en nuestra finca viendo el ganado. Y nos preguntó si estábamos dispuestos a embarcarle para La Habana las veces que él nos pidiera por teléfono, remitiéndonos él, al mismo tiempo, la plata que valiera a ese ganado, naturalmente. ¿Él se iba a gastar dinero en teléfono o le iba a pasar un telegrama? Bueno, él iba, creo que, a mandar un telegrama. Ah, bueno, entonces no era teléfono. Hay que aclarar esa cosa para saber. ¿Y ustedes accedieron? Sí, señor, cómo no, le dijimos que nuestro negocio era vender ganado. Y que aunque no teníamos mucho dinero todavía, ¿comprende? Mucho dinero no, usted me dijo a mí que no tenía mucho ganado. Sí, el dinero no necesitaba porque estaban en Comincipiando a la borrera de la finca. Bueno, y dinero tampoco. ¿Puede haber una contradicción después? Bueno, que yo le podía mandar cinco, seis o siete reses, si las podíamos mandar. Perfectamente. ¿Y qué pasó? Bueno, porque tres patines se fue y como a las ocho o diez, poco más o menos, recibimos un telegrama, que aquí lo tengo precisamente, y que dice así. A ver, léalo. A ver, Rudecindo Caldeiro, finca El Toro Flaco, Camagüey, remito plata ganado, embarca seis por terminal, tres patines. ¿Y qué? ¿Usted embarcaron las reses que pedía? Sí, señor, las embarcamos por ferrocarril para que él las recogiera en la terminal como él pedía, puesto que en el telegrama no decía que mandaba la plata del ganado. Muy bien, ¿y qué más? Pues qué más, que nosotros le mandamos las seis reses, pero que muy descarado nos estafó, porque la plata del ganado todavía la estamos esperando. ¿Pero qué plata de qué ganado? Si yo no tenía que mandarle a ustedes plata ninguna. ¿Cómo que no? ¿Usted no recibió las seis reses? ¿Yo? No, señora, yo ni me ocupé más de las reses para nada. ¿Y quién la recibió entonces? Ah, yo no sé. Ah, ¿cómo que no sabe? No, no lo sé, pues más no lo sabe. ¿Y ese telegrama que le mandó usted a Rudecindo? Eso era por otra cosa, chico. ¿Cómo por otra cosa? Sí, mira, porque yo pensaba dedicarme a la compra-venta de ganado, pero cuando yo llegué a La Habana, me olvidé de eso, porque tenía un problema más importante de qué ocuparme. ¿Qué problema era ese? Bueno, era una regata de remo que se celebran todos los años entre cinco clubes muy distinguidos, ¿viste? Sí. Y yo tenía que entrenarme porque yo pertenezco a la tripulación de uno de ellos. ¿De veras qué club son esos? Bueno, son los cangrejos de Caraguado, los erizos de Yegaipón, los tiburones de Pogolotti, los calamarres de pan con timba y el club mío. ¿Y cuál es el club suyo? Los pulpos de Tamarindo. ¿Los pulpos o las pulpas? No, no, chico, los pulpos. Pulpas son otra cosa, chico. ¿Y qué? ¿Se celebraron las regatas? ¿Cómo no, chico? Yo quisiera que tú hubieras visto. ¿Qué entusiasmo, chico? Oye, los pollitos no se podían contener y besaban a los tunfiadores. ¿Y qué? ¿A usted los besaron muchos pollitos? Bueno, ninguno, chico, porque yo llegué en último lugar, tú sabes. La única que me besó a mí fue mamita. Ah, vamos, su mamita sí lo besó. Sí, la pobrecita, cuando supe que yo había llegado en último lugar, me dio un beso y me dijo, no te preocupes, chico, que el año que viene te voy a alquilar una gasoliera para que le gane a todos los comeboletos. ¿Y cómo va a ir usted a una regata de remos en una gasolinera? Bueno, chico, eso lo dijo ella para consolarme, tú sabes. Porque luego yo oí que le decía a otra asocia de nuestro club, le decía, el año que viene ya tú verás que hacemos mejor papel, porque voy a remar yo en lugar de mi hijo. No me digas. ¿Piensa tomar su lugar en la canoa? En la... no, ¿qué canoa? Si esas regatas no son en canoa, chico. ¿Y de qué son entonces? Ah, son de barca pesquera, chico. Ah, vamos, son regatas de barcas, entonces. Sí, sí, regatas de barcas, chico. ¿Y usted siempre llega en último lugar? Bueno, en una regata que hubo hace poco en Guanabo, mi barca llegó en segundo lugar. ¿Y cuáles barcas competían? Bueno, competían dos, nada más. No me digas. Sí. ¿Y la de usted llegó en segundo lugar? Segundo lugar, sí. La otra no ganó, óyeme, por una nariz, chico. ¿Por unos centímetros, entonces? No, 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 ¿qué? Por un kilómetro y medio, chico. ¿Y qué quedamos? ¿No dice que le ganaron por una nariz? Sí, pero por una nariz como la de Gironella, una cosa así, abundante. Bueno, ¿pero qué tiene que ver todo eso con el telegrama? Bueno, chico, porque resulta que en esa regata había cinco premios. Y el quinto premio, que era el que me correspondía a mí por llegar el último, era un remo chiquito de plata, del tamaño de una cucharita, una cosita así. ¿Y eso fue lo que ganó usted? Sí, chico, entonces yo pensé que a Rudecindo le gustaría saber que yo hubiera ganado ese premio. Y le puse un telegrama que decía así, remito plata ganado. O sea, de que había ganado un remito de plata. Bendito Dios, pero óigame, en este telegrama dice después, embarca seis por terminal. ¿No era que embarcaba seis reyes por ferrocarril? No, Rudecindo, chico. Lo que dice ahí es, remito plata ganado en barca seis. O sea, en la barca seis, porque la vaca mía es la número seis, ¿no? ¿Y cómo va a ser la número seis si no compitieron nada más que cinco? Bueno, eso no importa. Sean la que sean, a la vaca mía, como llega siempre en último lugar, siempre le ponen el número seis. ¿Y esto por qué? Porque en los terminales el número seis es jicotear. ¡No me diga! Por eso le ponen ese número. Claro, chico, y por eso yo le puse a Rudecindo, embarca seis por terminal. Para que supiera por qué mi barca era la número seis. Y tu Dios, señor juez, hágame el favor. Calma, Rudecindo, no me diga nada. En fin, Tres Patines, usted no recibió esa rece, naturalmente. No, chico, yo estaba en el asunto de la regata, ¿comprende? ¿Y qué? ¿Ya su mamita se está entrenando para remar el año que viene? No sé, chico, tú puedes creer que yo hace un montón de tiempo que no la veo, chico. No va por su casa. ¿Qué va, chico? Se pasa el día metido en el matadero. ¿Eh? ¿Con qué en el matadero, no? Escriba ahí, secretario. Venga, la sentencia. El cuento no estaba mal y vino bien preparado, pero usted se ha denunciado con esa frase final. Pues por ese matadero a donde va su mamita va a pasarse un año entero encerrado en la lomita. ¡Suscríbete al canal!